Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que la actualidad y por tanto nuestra cabecera está fuera de Elche, concretamente en Milán, donde hoy ha comenzado una importante feria para el sector de los componentes del calzado. El alcalde y el edil de promoción económica han acudido hoy a la feria de los componentes Línea PEL de Milán con el fin de apoyar a las empresas de Elche que se encuentran exponiendo en este certamen que es el más importante del sector. Mientras, en la Plaza Castilla, aquí en Elche, las ligadas de parques y jardines han comenzado en las calles de alrededor a renovar el arbolado. Plantarán más de un centenar de ejemplares de especies más adaptadas a nuestra zona. La policía local desmantela una plantación de marihuana en una casa de campo en Torrellano. Han detenido a los propietarios de la finca donde se han encontrado hasta 440 plantas y material para el cultivo de gran escala. Y en los deportes, el Elche prepara otro partido trascendente en su lucha por el ascenso. El domingo a las 12 y media visita uno de los campos más difíciles de la categoría, el de Lontiñet, que desde septiembre no ha perdido en su estadio. Hoy es 21 de febrero, se va notando ya ese descenso de las temperaturas que se agudizará en los próximos días. Vicente Bordonado. Con la aproximación de la masa de aire frío, la nubosidad y el viento de Levante, ya hemos notado el descenso de las temperaturas. Los días más fríos serán el viernes y el sábado, con temperaturas máximas que apenas van a rondar los 13 grados. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. Lo contábamos al inicio del informativo Línea Pel, la feria de los componentes para el calzado más importante de la temporada, ha abierto sus puertas hoy en Milán. Allí se ha desplazado el alcalde junto con el concejal de promoción económica para apoyar a las 21 empresas de Elche, que desde hoy exponen las tendencias para la primavera-verano del 2019. De esta feria depende el sector. Línea Pel abrió ayer sus puertas en Milán con más de 1.000 expositores de 45 países, siendo España junto a Italia los más numerosos. De Elche han acudido 21 empresas, por lo que el alcalde y el edil de promoción económica han visitado el certamen de componentes para el calzado en su segunda jornada, con el fin de mostrar el apoyo institucional a la industria auxiliar del calzado de Elche. El alcalde Carlos González ha señalado que el resultado de la feria servirá para marcar las tendencias del sector y tras hablar con los expositores las expectativas son buenas. Al igual que el presidente de la patronal, AEC, Manuel Román, quien ha mostrado su satisfacción por superar las previsiones. Las exportaciones de componentes crecieron en 2016 un 6% y el pasado año en un 3%. Se trata, por tanto, de un aumento que se ralentiza. Desde AEC aún es pronto para saber el comportamiento de los mercados este año para el sector de los componentes, aunque confían en obtener buenos resultados en la campaña de verano. Hablamos ahora de la patronal del calzado, AECAL, que organizó una jornada para dar a conocer a las empresas del sector los beneficios que traerá la entrada en vigor de los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Vietnam y, sobre todo, con Japón. Los nuevos tratados entran en vigor este año y el próximo supondrá una supresión progresiva de los aranceles. Un experto en aduanas ha explicado que el freno al tratado comercial con Estados Unidos ha motivado que la Unión Europea haya acelerado sus negociaciones con países del sudeste asiático. En este sentido, consideran que Vietnam y Japón son mercados fundamentales para el calzado. También se informó que el calzado y otros materiales van a poder entrar al mercado japonés en condiciones preferentes gracias a este acuerdo. Más asuntos de este miércoles. La Sindicatura de Cuentas ha fiscalizado los presupuestos del 2015 y del 2016 del Ayuntamiento. Y, según la Edil de Hacienda, no se ha encontrado ninguna irregularidad grave. En el informe, según la Edil, sólo se indican algunas correcciones y recomendaciones que se deben realizar a la hora de prorrogar, por ejemplo, los contratos sin una cobertura legal. Hoy se ha celebrado la Comisión de Hacienda, donde se ha aprobado algunos de los puntos que pasarán por el Pleno del lunes. La Edil ha señalado que el Ayuntamiento ha cumplido con el techo de gasto y el equilibrio presupuestario en 2017. También se ha abordado el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2015 y 2016. En las conclusiones se indican algunas correcciones, pero no se denuncia nada grave, según la Edil de Hacienda. La Sindicatura recomienda que se eviten las prórrogas de los contratos y que se establezcan procesos administrativos para la compra de suministros. Hace una serie de recomendaciones tendentes a evitar las prórrogas de contratos sin cobertura legal, tendentes a que, bueno, pues que se acelere la contratación del nuevo pliego antes que prorrogar el anterior. Y se refiere también a, en determinados supuestos, a la ausencia de procedimientos de contratación para la compra de determinados suministros. Son cuestiones estas que ya fueron puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, que se, bueno, si no recuerdo mal, se dio cuenta del mismo en el pleno del mes de diciembre. Y se trata de cuestiones, como decía, relativas a suministros, pues en el ámbito principalmente de los servicios ordinarios del Ayuntamiento, de mantenimiento, etc. Una vez termine el periodo de alegaciones, la Edil ha señalado que este informe de fiscalización de las cuentas y contratación del Ayuntamiento se colgará en la web municipal. Nos vamos ahora hasta la Plaza de Castilla y sus alrededores, porque el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, está renovando todo el arbolado de la zona. Se van a plantar cerca de un centenar de unos árboles que van a sustituir a los que había en los alcorques vacíos de la zona. Y además se va a hacer con especies que se aclimatan mejor al clima del Che. Las brigadas de Parques y Jardines están replantando un centenar de árboles en las calles Francisco Raval y Adolfo Marsillach, en la Plaza de Castilla. Se trata de ejemplares de esterculia, que sustituyen a la actual especie de plátanos que estaban secos, ya que los nuevos requieren menos mantenimiento. Esta actuación ha supuesto una inversión de 6.000 euros y, junto con la que se llevó a cabo semanas atrás en la calle Antonio Machado, supone rellenar el 25% de los alcorques vacíos en la ciudad, según ha explicado el edil del área Antonio García. Con esta actuación, al final, lo que queremos es renovar el arbolado de Plaza de Castilla y dar un salto importante en esta materia. La inversión es de unos 6.000 euros en el arbolado. La mano de obra la va a llevar a cabo el propio departamento de Parques y Jardines. Y también hemos calculado que, tanto con la actuación de Antonio Machado, que presentamos hace unas semanas, como con esta, vamos a rellenar un 25% de los alcorques que en este momento hay vacíos en la ciudad de Elche. Además, la concejalía va a poner en marcha una brigada especializada en replantaciones de alcorques en el municipio. Como hemos dicho antes, el próximo lunes habrá pleno municipal y poco a poco vamos conociendo las mociones que van a presentar los distintos grupos políticos. Hoy va hecho con Promes, que llevará una moción sobre la equiparación salarial entre hombres y mujeres. Además, hace un llamamiento para secundar la huelga feminista que se ha convocado por los sindicatos para el próximo 8 de marzo. Compromís en su moción insta al Gobierno Central a que inicie los trámites para aprobar una ley de equiparación salarial efectiva entre hombres y mujeres y que equipare los permisos de paternidad y maternidad y que sean intransferibles. La portavoz del grupo, Mireia Moya, ha aprovechado esta propuesta para apoyar la huelga feminista del 8 de marzo, convocada por los sindicatos con el fin de protestar contra la brecha salarial. Moya además hace un llamamiento a un día de reivindicación que debe suponer un paro total para luchar por la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Ciudadanos reclama al equipo de Gobierno que contemplen los presupuestos del próximo año ayudas para que las familias puedan pagar los tratamientos a los escolares afectados por trastornos del aprendizaje. Ciudadanos ha denunciado el recorte presupuestario que sufren las familias afectadas por el trastorno por déficit de atención. La Edileva María Crisol se ha reunido con la asociación que representa más de 40 familias de Elche para que el Estado, el Gobierno valenciano y el local se impliquen en esta problemática que afecta a niños en edad escolar entre un 5 y un 7%. Crisol asegura que desde la asociación les han trasladado la preocupación que existe por la falta de subvenciones para garantizar un tratamiento adecuado a los escolares que sufren este déficit en el aprendizaje. El concejal Fernando Dura ha denunciado que los cinco cubos instalados en varios barrios de la ciudad el pasado mes de julio para publicitar la programación cultural el último trimestre aún continúan instalados sin que se hayan actualizado. Por ello ha pedido al equipo de gobierno que cambie ese contenido para que puedan cumplir con el objetivo de fomentar la programación cultural en el municipio. Lo que en principio parecía una buena idea para dar a conocer la oferta cultural de Elche, a día de hoy se ha convertido en una prueba evidente de la ineficaz gestión del tripartito, ya que esos cubos continúan en nuestras calles, pero la oferta cultural que publicitan es la del último trimestre de 2017. Bueno, pues esta crítica ya tiene respuesta municipal. Fuentes del Ayuntamiento señalan que ha habido un retraso por parte de la empresa que hace y coloca esos vinilos y que ya se han comprometido a que estarán actualizados este jueves con la nueva programación. Anabic te ofrece más de 50 modelos de fabricación propia para niños y niñas y exclusividad en el turno de comunión. Anabic, la mejor relación calidad-precio para que encuentres el vestido soñado. Anabic, ceremonia, comunión y moda infantil. Seguimos en Telenit y lo hacemos en clave de sucesos. La policía local ha desmantelado una plantación de marihuana con más de 400 plantas en Torrellano y ha detenido a los propietarios de la finca. Los agentes acudieron al lugar alertados por las molestias que estaban causando los perros de la finca en Torrellano. La policía se percató del fuerte olor a marihuana por lo que al preguntar al propietario por este hecho dejó de colaborar con los agentes e incluso llegó a agredir a uno de ellos, por lo que fue detenido al igual que su pareja. Una dotación de la Policía Nacional acudió y tras inspeccionar la casa de campo encontraron 440 plantas de marihuana, focos, transformadores y otros utensilios propios para este cultivo a gran escala. Las ventanas estaban tapiadas para un efecto invernadero más eficaz. La obra del que es considerado como el gran maestro del fotoperiodismo en España, Agustí Centelles, se expondrá en Elche, concretamente en la Sala de la Orden Tercera. Un total de 84 fotografías realizadas por él mostrarán la vida de los exiliados españoles que fueron recluidos nada más acabar la guerra civil en un campo de concentración de Francia. El agua es vida y llega a ti. Las fotografías son de Agustí Centelles, quien estuvo recluido en el campo de concentración de Bram junto a numerosos exiliados españoles durante la Segunda Guerra Mundial. Es una exposición de gran valor histórico y social, según la Edil de Cultura Patricia Maciá. Para conseguir la cesión de las fotografías, se aprobó el pasado viernes en Junta de Gobierno un convenio de colaboración con la Fundación Pablo Iglesias, depositaria del legado de este gran fotógrafo español. Creo que es necesario tener viva la memoria histórica, no olvidar qué pasó en aquella época. Y creo que además de la mano de Agustí Centelles, que como digo es el rover capa de español en cuanto a fotoperiodismo, y considero que además va a ser también una muestra que va a permitir que los alumnos y alumnas de la universidad, que los profesionales mismos, vosotros mismos, también podáis disfrutar de las imágenes y como no, pues también sacar un valor histórico y social de la muestra. La exposición se inaugurará el 1 de marzo en la Orden Tercera de San José y permanecerá hasta el 29 de abril. Bueno, si la climatología acompaña, la Asociación Astronómica Astrojeda ha convocado para este viernes, a partir de las 10 de la noche, una plantada de telescopios en Torrellano. Concretamente se realizará en la esplanada de los Yeperos, frente a la Lonja. Está abierta al público y tiene como objetivo, pues en este caso, contemplar la Luna, pero también apuntarán con los telescopios a la nebulosa de Orión y al cúmulo de las Pleiades. Recuerden, este viernes a las 10 de la noche en Torrellano, en la esplanada de los Yeperos. Clicautos patrocina el deporte. Romautos presenta un nuevo proyecto. Clicautos, las mejores oportunidades en el sector del automóvil. Vehículos seminuevos y kilómetro cero, con pocos kilómetros y matrículas desde 3 meses a 2 años. En Clicautos, todos los coches están revisados, totalmente garantizados y con la financiación que necesitas. Clicautos, tenemos el vehículo que estás buscando. Hola, buenas noches. La primera plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar otro partido trascendental. El próximo domingo, el Elche visita el difícil campo del Clariano en Ontiñén, a las 12 y media. Un rival que no pierde en casa desde el mes de septiembre. Toda una vuelta sin perder y, además, ese es el campo donde menos goles ha encajado el Ontiñén de equipos rivales. Tan solo 5 goles ha visto encajado el Ontiñén en su campo, con lo que demuestra que ahora mismo es, sin duda, de los más complicados. Y ahí el Elche va a intentar poner otra piedra importante de cara a ese ascenso a segunda división. Para ello, primero, playoff de ascenso, clasificación, al tratarse de un rival directo, pues es importante la valía de los puntos. Ahora mismo, 6 separan al Elche del quinto y del sexto, que es precisamente el Ontiñén de Vicente Parras. El Elche, que estará acompañado por una nutrida parte de la afición blanca y verde, se esperan cerca de 500 aficionados ilicitanos en tierras valencianas. El Elche Club de Fútbol ya prepara desde hoy otro partido trascendente en su lucha por el ascenso. El domingo a las 12 y media visita el Clariano para medirse al Ontiñén. Ganar supondría prácticamente eliminar a un rival directo, lo dejaría a 9 puntos, más el Golaveras a favor, con lo que virtualmente serían 10. Perder supondría que los de Vicente Parras se coloquen solo a 3 puntos de los blanquiverdes. Ojo con el campo, el Clariano, que es uno de los campos más difíciles de la categoría. El Ontiñén lleva una vuelta sin perder desde septiembre y es el equipo que menos goles se ha encajado en su campo, solo 5. Sí, bueno, si están en las posiciones de arriba es porque están haciendo bien las cosas. Un entrenador que nos conoce bastante, ya que lo tuvimos aquí en protemporal y conoce bien al equipo. Y está claro que va a ser complicado porque, bueno, ellos también le quedan partidos para, tienen que ganar partidos si quieren estar ahí arriba, que no sé si será el objetivo de ellos, pero será complicado y nosotros tenemos que mirar lo nuestro, hacer nuestro juego, como te digo, en campo pequeño, intentar la estrategia hacerla bien, defensivamente no encajar gol y si hacemos eso seguramente que podamos ganar el partido. Pues no sé si es similar a los partidos de Cepa Artificial, tipo Baleares, Aguntino, Cornellar, no sé si será parecido, tampoco conozco muy bien el campo, las dimensiones, pero bueno, también nos pilla a nosotros que estamos en una buena racha, que creo que tenemos más confianza que antes. Como te digo, si mantenemos la portería cero, arriba siempre tenemos ocasiones y bueno, en Baleares el equipo hizo buen trabajo, quitando el penalti, que bueno, no sé si fue o no, el equipo defensivamente estuvo bien y si mantenemos eso, podemos ganar en cualquier campo. Para este partido el técnico Blanqui Verde cuenta con 21 jugadores, solo tiene las ausencias de Gonzalo Verdú por sanción y Corozo por lesión. O Iván Sánchez, que se retiró el domingo pasado con alguna molestia en los isquiotibiales, ha estado en el gimnasio y no ha entrenado con el resto de compañeros, pero se espera que no tenga problemas para jugar. Iván Zotco, Provencio e incluso Soricaba podrían ser hombres que tengan oportunidades en el encuentro del próximo domingo. Veremos qué pasa con Collantes, que en el partido frente al Atlético Baleares, que en un campo de similares dimensiones y también de césped artificial, ni viajó. El avisa al técnico de que el año del ascenso a primera con el Rayo Vallecano jugó 40 partidos de extremo izquierdo, como lo hizo contra el Saguntino. Yo el año del Rayo Vallecano, que ascendimos a segunda división A, estuve casi jugando 40 partidos en banda izquierda. Es un poco adaptarte a la posición, quizás un poco diferente que en banda derecha, que es mi pierna natural y son otros movimientos, pero yo creo que sí, que me puedo adaptar y que puedo dar buen rendimiento. Eso no lo sé. Me preguntó si iba a jugar algún partido, bueno, él sabe que juegan otros equipos en esa posición, igual que en la media punta y bueno, yo creo que lo puedo hacer. La de este domingo será una jornada importante, ya que se enfrentan los seis primeros entre sí. Además de Lontiñent, que recibe al Elche sexto contra tercero, el Cornella recibe al líder al Mallorca cuarto contra primero. Además el Hércules, que ahora mismo está en séptima posición, recibe al segundo, que es el Villarreal B. Sí, sabemos que ellos tienen partidos complicados, que nosotros también lo tenemos, porque el nuestro también va a ser complicado, pero quedan todavía partidos, tiene que venir el Villarreal aquí, tiene que venir el Mallorca, bueno, hay campos complicados, ahora los rivales se juegan mucho al descenso y ahora es más complicado conseguir puntos, así que yo creo que todavía quedan puntos por delante, el que llegue más fuerte al final va a tener posibilidades desde, no sé si llegará al primer puesto porque está difícil, pero iremos partido partido y si nosotros nos fallamos estamos cada vez más cerca de ellos. La actualidad del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se enfrenta a Lontiñent en un partido de rivalidad regional. El entrenador de Lontiñent es ilicitano, Vicente Parras, ex del Elche Club de Fútbol y del ilicitano y conoce bien los argumentos futbolísticos del conjunto que ahora dirige Jósico. Vamos a hablar también de deporte, hablaremos en este caso de los cheques que ha entregado la concejalía de deportes de la San Silvestre a distintas asociaciones y también de balomano femenino. El Elche Mustang perdió en la Copa de la Reina en el partido de ida frente al Valladolid de tres tantos que tiene que remontar en estos instantes porque ahora mismo está jugando el partido de vuelta en tierras pucelanas. El Elche Mustang cayó el pasado sábado en la ida de la segunda fase de la Copa de la Reina por 18-21 ante el Aula Valladolid en Carrús. El equipo ilícito no disputó una buena primera parte en la que se marchó por delante en el marcador con tres goles de ventaja, pero en la segunda acusó el cansancio y el rival que pelea por el campeonato de liga remontó para conseguir la victoria en el primer asalto copero en tierras silicitanas. En estos momentos se juega la vuelta en el pabellón Huerta del Rey de Valladolid, en el que el Mustang debe ganar por más de tres goles de diferencia si quiere avanzar a la fase final de la Copa de la Reina. Por su parte, en balomano masculino el pasado sábado, el club balomano Elche vulcanizado Salveola jugó la jornada 20 de la primera estatal masculina en el grupo E con victoria por 25-2 ante el Villarreal en Carrús. Un partido en el que el frangiverde Manuel Martínez fue el máximo goleador con ocho tantos en su cuenta particular. Al descanso llegó el Elche por encima por 13-10 y mantuvo la diferencia en el marcador y el nivel en la segunda mitad para llevarse los dos puntos con el definitivo 25-22. Con este resultado, el conjunto licitano que dirige Roberto Barberá es séptimo con 25 puntos a 7 del líder, el Algemesí y a 5 del segundo. El Ibiza, en la próxima jornada, la número 21 del campeonato, el conjunto frangiverde jugará fuera de casa en la pista del San Joan. Y también les contamos que el concejal de deportes, Jesús Pareja, hizo ayer entrega en el Salón de Plenos el dinero recaudado de la San Silvestre, de los cheques de esta competición. Concretamente, la recaudación se repartió entre cuatro entidades que, según el concejal de deportes, fomentan la disciplina deportiva y ayudan a construir una sociedad mejor. Las entidades fueron la Plataforma Ayuda a los Refugiados Sirios, la Asociación Intégrate, la Asociación Ilicitana de Fribomiel que hay a MacMec y el Club Deportivo Deportes sin Adjetivos. En este breve y emotivo acto, el concejal Jesús Pareja resaltó la positiva sinergia que se produce entre el deporte y la solidaridad en Elche. Pues deseando que el equipo ilicitano del Club Balomano Elche, el Mustang, pueda remontar el partido de ida, nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Buenas noches. Bueno, hasta aquí el informativo, pero no las noticias, que continúan en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Teleelche Radio en el 101.4 de la FM y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. ¿Conoces IM Packaging? Somos el referente de tu comarca en el diseño y fabricación de máquinas para el envasado. IM Packaging. Te daremos la solución más adecuada a tu propuesta y toda la información de la máquina que necesitas. IM Packaging. Café Smusetti te invita a recordar las novedades de algunos productos ilicitanos en los últimos años. El Camp Delch ha dado muchas alegrías a lo largo de los últimos años. Se lo hemos ido contando aquí, cada día. Con los productos típicos del Camp Delch, como es el melón del Carrizal, los dátiles de palmera sin vitro y la granada mollar de Ilche, nuestra ciudad ha hecho historia. El 5 de septiembre de 2008, los agricultores ilicitanos luchaban por la denominación de origen del melón de Carrizal, el cual adquiere un sabor dulce gracias a la zona donde se cultiva, los carrizales. Unos años antes, en diciembre de 2005, también les informábamos sobre los dátiles, en concreto, sobre la comercialización de este producto procedente de palmera sin vitro. Esto supuso un paso adelante en innovación, éxito que comparte también con la granada ilicitana. En enero de 2016, Ilche conseguía la denominación de origen de la granada mollar. La venta de miles de kilos de estos tres productos hicieron que Ilche se expandiera a nivel agrícola y fuera conocida la cocina ilicitana tanto nacional como internacionalmente. Además, la prestigiosa y reconocida cocinera ilicitana Susi Díaz ha ayudado a fomentar la gastronomía para aumentar el turismo en la ciudad. En agosto de 2014, fue la encargada de pronunciar el pregón de las fiestas patronales de ese año y en septiembre elegida para promocionar la gastronomía de la Comunidad Valenciana, lo que le dio la oportunidad para dar a conocer más productos de Ilche. ¿Imaginas un mundo en el que todo es posible? Un mundo que se detiene en el primer sorbo de café. Cierra los ojos, imagina que te transportas a la bella Italia. Puedes vivirlo. Ven a conocer el mundo Musetti Café. Aquí te sentirás capaz de todo. Musetti Café te da la energía extra que necesitas. Musetti Café.es para tus compras online. Descubre en Corporación Dental la mejor forma de reponer las piezas dentales que te faltan. De la mano de nuestro equipo altamente cualificado y de las últimas tecnologías. Corporación Dental. 16 años al cuidado de tu salud bucal y la de tu familia. Primera visita y diagnóstico gratuito. De Bebé Kids, la mejor moda infantil para todas las ocasiones. Ceremonia, bautizo, comunión. La última moda para niño y niña en De Bebé Kids. Y para el recién nacido todo lo que necesitas para la canastilla. De Bebé Kids, visítanos en calle Salvador 14. Comerciante. En Exposervi, nueva exposición con todo lo que necesita para montar o renovar su minimarket, frutería o cualquier establecimiento de alimentación y venta público. Lejas, expositores, mostradores, salidas de caja, TPV. Con diferentes formas de financiación. Incluso le compran su vieja maquinaria. Con el plan renove de Exposervi. Con diferentes formas de financiación. Volkswagen. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen. Enelche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Vacaciones. Fines de semana. Escapadas de ensueño. En la Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje. Centros de spa y gimnasio. Totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la Playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Buscamos personas apasionadas por su trabajo y por el cliente. Que les encante trabajar en equipo en un entorno colaborativo con al menos un año de experiencia en comercio o ventas. Si quieres formar parte de Leroy Merlin, entra en www.leroymerlin.es. En el apartado de tiendas, abajo de todo, formar parte de Leroy Merlin. Y déjanos tu currículum.